ok, bueno, pues vamos a arrancar la clase, yo sé que ya estás más que preparada, pero vamos a arrancar la clase de comienzo, hoy tenemos N400 y definiciones, ok? hoy tenemos N400 y definiciones, quédense un ratito más y vamos a aprender cosas muy buenas primer pregunta, arrancamos ok who makes federal laws? con tres perfecto who makes federal laws? bien contestado la respuesta es Congress Senate and House of Representatives or U.S. or National Legislature Congress es la más común, no se complique Congress voy a intercalar una de audio con una de este de las tarjetas, ok? siguiente pregunta what is an amendment? la voy a repetir la voy a repetir what is an amendment? a change to the constitution perfecto, muy bien bien, dos de diez respuesta a cualquiera de las siguientes bien contestado a change to the constitution a change to the constitution an addition to the constitution we elect a president for how many years? four years perfecto we elect a president for how many years? respuesta for bien contestado siguiente una que sea más difícil esta vamos a ver what does the judicial branch do? explain bien contestado ya te la sabes si te la aprendiste felicidades si what does the judicial branch do? Annie saludos ahí está Annie ya es ciudadana y aquí está participando perfecto Annie reviews laws explains laws resolves disputes disagreements decides if a law goes against the constitution me da mucho gusto ver cuando la gente ya es ciudadana y vuelve a entrar en vivo y participa apoyando les agradezco mucho su apoyo y gracias por estar aquí apoyando la verdad de todo corazón les agradezco que regresen a apoyar este grupo de verdad de todo corazón muchas gracias siguiente pregunta respuesta the house of representatives the house of representatives has how many body members 435 perfecto the house of representatives has how many body members respuesta 435 muy bien seguimos 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 siguiente pregunta under our constitution some powers belong to the states what is one power of the states provide schooling and education provide protection police provide safety fire departments give a driver's license voy a preguntar approve zoning and land use perdón voy a preguntar quien se confunde con esa pregunta todavía quien se confunde con esa pregunta de la que se parece under our constitution some power belong to the states y la otra dice under our constitution some power belong to the federal government quien se confunde vamos a ver cuantos hay ahorita si se quedan terminando con con Mildred les voy a dar un tip ok quédense y ahorita denme 3 minutos más y ahorita les doy el tip ok bien contestado Mildred yo esa me la aprendí por usted por ese tip ahorita les voy a dar ese tip para que se lo aprendan pero eso les va a costar como una docena de tamales siguiente name one branch or part of the government congress perfecto van a decir que soy muy taragón verdad pero pues si si soy muy taragón name one branch or part of the government respuesta correcta congress no se compliquen pueden también escribir legislative president executive the court or judicial la más sencilla es congress o presidente también muy bien siguiente pregunta what is the name of the speaker of the house of representatives now Mike Johnson bien bien contestado repito la pregunta what is the name of the speaker of the house of representatives now if both the president and the vice president can no longer serve who becomes president the speaker of the house bien contestado bien contestado repito la pregunta if both the president and the vice president can no longer serve who becomes president the speaker of the house bien contestado what do we call the first ten amendments to the constitution the bill of rights what do we call the first ten amendments to the constitution the bill of rights muy bien muy bien seguimos la última pregunta la última pregunta a los pies del cañón eso why did the colonies fight the british respuesta because of high taxes taxation without representation hasta me hasta me puedes escribir la foto que tiene la tarjeta y todo no lo dudo buen trabajo buen trabajo te felicito gracias gracias y seguimos estamos pendientes de la cita ok si gracias buenas noches buenas noches ok les voy a dar el tip ok ponganle atención les voy a dar el tip a la gente que todavía se confunde con las dos preguntas de oh pregunta que se tiene que decir todo un no es buena pregunta si se dan cuenta la tarjeta tiene entre paréntesis taxation without representation lo que esta entre paréntesis es opcional lo que si tienen que decir es because of high taxes eso si lo tienen que decir because of high taxes y lo que dice entre paréntesis taxation without representation es opcional ok es opcional muy bien ponganle atención voy a darles el tip acerca de las dos preguntas que se confunden ok voy a mostrar primero las preguntas aquí de esta manera miren ponganle atención dice la pregunta la primera que la otra dice under all constitutions some powers belong to the states what is one power of the state ya vieron la otra dice under all constitutions some powers belong to the federal government what is one power of the federal government ahora ponganle atención una dice States y la otra dice Federal Government ¿verdad? States y Federal Government ponganme atención, ponganme atención States y Federal Government cuando hablemos de States o del Estado quiero que piensen en algo pequeño fíjate, cuando hablemos del Estado quiero que pienses en algo pequeño y cuando hablemos del Federal Government, el gobierno federal o el país en algo grande ¿ok? Estado algo pequeño y gobierno federal algo grande ¿vamos? dos cosas, ahora cuando hablemos de algo pequeño, algo mentalmente pequeño quiero que pienses que está en tu localidad o en tu Estado ahí muy cerca de ti ¿qué es lo que tienes en la esquina de tu casa? tienes una escuela, tienes policías seguramente tienes una oficina donde dan las licencias de manejo entonces cada vez que pienses en el Estado y que pienses en algo pequeño piensa en lo que está ahí cerca de ti, ahí cerquita de ti, cerca, algo pequeño, algo cerca de ti y está provide schooling and education, provide protection police, provide safety porque donde tú vives hay bomberos, hay policías, hay escuelas por eso digo, cuando hablemos del Estado piensa en algo pequeño y en algo que está cerca de donde tú vives ¿ok? por lo contrario, la otra pregunta que dice Federal Government, que dijimos que vas a pensar en algo grande quiero que pienses en el país, ahora ¿qué es lo que el país puede hacer? el país es el único que puede imprimir dinero y declarar la guerra tú donde estás ahí, tú no puedes declarar la guerra tú donde estás no puedes imprimir dinero, pero todo el país completo sí puede imprimir dinero y sí puede declarar la guerra entonces mentalmente, Estado, algo pequeño, escuela, educación, bomberos, policía algo grande, el país imprimir dinero y declarar la guerra ¿quedó claro o más o menos? a ver, déjenme saber si les gustó la explicación sean honestos, la verdad, díganme ¿la aprendieron más o menos o no? a ver, va la prueba de fuego, ¿ok? y les voy a pedir a los que están ahí, por favor, que si alguien se equivoca si alguien se equivoca, me lo vas a saber porque lo voy a poner en la lista negra en la lista negra, vamos a ver, vamos a ver que mejor les contestan vamos a ver voy a poner la pregunta y quiero que todos la contesten, ¿ok? nadie va a querer estar en la lista negra del profesor, nadie ahí va, escuchen under our constitution, some powers belong to the federal government what is one power of the federal government? a ver, federal government, algo grande, acuérdense bien, van, bien, van, bien, van, bien, van, bien, van, bien, échenle, échenle todos, todos contesten, todos excelente donde se equivoquen van en la lista negra y los de la lista negra van a hacerle un fiestonolón al profe en navidad exacto, bien, 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 bien contestado, perfecto, ya, ya vi que ya ya aprendieron, perfecto ok, está bien sencillo, ¿o no? print money, bueno, vamos no, no hay tamales ahora porque todo el mundo ya contestó bastante bien bien, perfecto vamos a llamarle a ¿quién más? ¿alguien ya me mandó el teléfono? alguien que esté ahorita en la clase para que me pueda, le pueda yo llamar vamos a ver, la siguiente persona la siguiente persona ahí está, de Judith, perfecto, gracias gracias, está ya Judith, vamos a llamarle de Judith si alguien me puede poner mi teléfono para que me manden por texto su número es mejor ve, ya puedes poner mi teléfono y la gente que quiera participar que me mande su número y es más fácil que yo lo seleccione desde mi teléfono para que no lo tenga que estar poniendo aquí en frente de todos sería más apropiado y ya yo selecciono los que me manden gracias bella, gracias buenas noches profe de Judith, ¿cómo estás? muy bien, gracias, ¿de oíste? bien, bien contento también, ¿de dónde nos llamas y dónde eres originaria? es en Dominical, me llamo de New Jersey, no, son New Jersey de New Jersey, ¿cómo está el clima por allá ahorita? está frío está frío, ¿hay nieve o no? está frío, tengo nieve, un cedero wow bueno, bueno, pero el frío también, el frío, el frío rejuvenece claro muy bien, vamos a hacerte las preguntas, ¿cuándo tienes tu cita Judith? no, todavía todavía no, ok, perfecto, bueno no importa, vamos a continuar, vamos a hacerte las preguntas y a ver de qué manera te podemos ayudar ok primer pregunta para Judith, arrancamos y continuamos la clase, dice así when was the declaration of independence adopted? te ven en Simulay, par Solicin Solicin excelente respuesta when was the declaration of independence adopted? acuérdense, todo está lleno de tips y de cosas lógicas cuando vean la pregunta que dice adopted, Alonso, mira Alonso, esto es para ti Alonso cuando la pregunta dice adapted, vas a tener que decir toda la fecha completa mes, día y el año, ese es el tip cuando la pregunta dice adapted, va July 4, 1776 ok si no saben que, es mejor que alguien me llame ahorita que termine con Judith y la llamada que entre es la que voy a tomar, mejor, ¿les parece? entonces ya puso ahí el teléfono, ahorita que termine con Judith, me llaman y ya de esa manera continuamos muy bien, bien contestado Judith, te escuchas muy firme, fíjate que yo me doy cuenta desde la primera pregunta si la persona está bien preparada o no y yo puedo decir que tú estás bien preparado, definitivamente si, gracias si, vamos a ver, siguiente pregunta ok vamos a ver, dice así who lived in america before the europeans arrived american india excelente, bien repito la pregunta who lived in america before the europeans arrived american indians native americans excelente, muy bien 2 de 10 siguiente what is the capital of your state 30 excelente repito la pregunta y cada persona va a responder en forma diferente what is the capital of your state y repito cada persona responde diferente perfecto muy bien ahí va la pregunta de hace rato a ver si pusieron la atención ok escuchenla bien under our constitution some powers belong to the states what is one power of the states probar y contención o limpio exactamente bien bien contestado vamos a ver que dice la gente claro era la otra acuérdense estado tienen que pensar algo chiquito algo pequeño algo en su localidad repito la pregunta es states under our constitution some powers belong to the states what is one power of the states y la respuesta fue correcta provide schooling and education provide protection police provide safety fire departments give a driver's license give a driver's license approve zoning and land use muy bien continuamos solamente una persona se equivocó pero bueno es cuestión de práctica nada más siguiente pregunta what is the political party of the president now democratic party perfecto what is the political party of the president now respuesta es correcta democratic party y la contestó como balazo pum así rápido bien 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 les digo yo me doy cuenta cuando la gente está estudiando a ver le voy a poner una más difícil a ver dice así what does the constitution do que les digo perfecto repito la pregunta what does the constitution do y la respuesta es correcta sets up the government defines the government protects basic rights of americans muy bien siguiente dice maestro usted es un genio por eso la audiencia contesta rápido no ustedes son los genios ustedes son los geniecillos dice la pregunta 14 what stops one branch of government from becoming too powerful la voy a repetir what stops one branch of government from becoming too powerful perfecto bien correcto checks and balances o separation of powers cualquiera de esas dos muy bien bien contestado 8 de 10 siguiente what did susan beat anthony do perfecto what did susan beat anthony do fought for women's rights fought for civil rights bien contestado y va la última pregunta vamos 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 a escoger una 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 vamos a ver the federalist papers supported the passage of the united states constitution name one of the writers la respuesta es correcta puede ser james madison alexander hamilton john jay o la más fácil de acordarse publios también de judith te felicito 10 de 10 nada más una como que me titulias por ahí pero bastante bien te felicito thank you thank you thank you Ok un abrazo bendiciones bye muy bien ahora si ya entró la llamada a lo mejor es mi mamá que me va a llamar llámame otra vez voy a llamar ahí voy hello hello como estamos, buenas noches buenas noches esperaba mi llamada o me equivoqué yo le marqué se cortó no me voy a estar llamando a mi mamá a estas horas que diga mi hijito como estás y yo estoy en medio de los en vivos imagínense nada más ok, cual es tu nombre por favor Magda de donde nos llaman Magda California y de donde eres originaria de México ok perfecto muy bien cuando tienes tu cita Magda el 8 del 8 creo que es de abril de abril o sea ya cerca bueno perdón de marzo oye chécale bien no voy a hacer las de malas si es el marzo no es para más que entrar bueno bueno de tarea te basta te voy a dejar que cheques dos veces la fecha exactamente porque como que lo das al principio no si es el 8 de marzo ok muy bien vamos a continuar la clase con Magda y dice la pregunta así name one problem that led to the civil war bien contestado name one problem that led to the civil war bien contestado la respuesta es correcta es slavery economic reasons o state rights slavery es la más común es la más común que dice Ana Puente el mismo día que el mío o también es tu cita el mismo día wow bueno van a ir con todas las bendiciones de este grupo muchas gracias van a ir con todas las bendiciones de este grupo este grupo es increíble no lo crean ustedes cuando cuando todos se juntan yo lo he visto muchas veces cuando todos se juntan para desearle buena suerte desearle buena vibra desearle bendiciones a la gente cosas maravillosas pasan es algo increíble yo así lo he notado lo siento y mucha gente lo sabe sabe a lo que me refiero así que este es un buen grupo creanlo siguiente pregunta bien contestado repito la pregunta quien las firma dice la pregunta quien las firma nos hicimos una familia exactamente quien las firma nos hicimos una familia así es Ana y nos hicimos una familia exactamente sin darnos cuenta nos hicimos una familia que vamos hacia el mismo objetivo exactamente siguiente pregunta cuando deben todos los hombres registrar para el servicio seleccionado excelente cuando la respuesta es correcta y la respuesta es correcta sobre el día 18 o también pueden responder entre 18 y 26 bien contestado Siguiente pregunta en audio. Name one war fought by the United States in the 1900s. Bien. Voy a repetir la pregunta. Dice, 1904. Exacto, escúchame bien. Name one war fought by the United States in the 1900s. Ok, acuérdense. 1900 son guerras nuevas y las guerras nuevas tienen número. Ok, acuérdense. ¿Y a qué me refiero con tienen número? El número uno y el número dos. World War I, World War II. Miren, escuchen. World War I. World War II. Korean War. Vietnam War. Persian Gulf War. Muy bien. Siguiente pregunta. Why does the flag have 13 stripes? Because there were 13 original colonies. Why does the flag have 13 stripes? Y la respuesta es correcta. Because there were 13 original colonies. Bien contestado. Es la pregunta más, pueden responder eso o la otra también. Because the stripes represent the original colonies. Bien. Bien. Siguiente pregunta. Who was president during World War I? Woodrow Wilson. Bien contestado. Repito la pregunta. ¿Quién fue presidente durante World War I? Woodrow Wilson. Perfecto. Siguiente. How many U.S. Senators are there? 100. Bien contestado. How many U.S. Senators are there? Y la respuesta es correcta. 100. Bien contestado. Dos más. Dos más y terminamos. Name one state that borders Canada. New York. Bien. Repito la pregunta. Name one state that borders Canada. Maine. New Hampshire. Vermont. New York. Pennsylvania. Ohio. Michigan. Minnesota. North Dakota. Montana. Idaho. Washington. Alaska. Muy bien. Y la última. La última dice así. What is the supreme law of the land? The Constitution. Ok. Y se te llegaran a preguntar en forma inversa. What is the Constitution? ¿Qué dirías? The Supreme Law of the land? Excelente, bien Vas muy bien preparada, te felicito What is the Supreme Law of the Land Deconstitution, muy bien Te felicito Magda No me queda más que felicitarte Y desearte mucho éxito para la prof Para tu cita Ok, muchas gracias Bendiciones, hasta luego, bye Hasta luego, bye Vámonos con la siguiente persona Hello Hi Hasta te espanté Hola, buenas noches, profe, un gusto Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Con mi nombre es Yailin ¿De dónde nos llama Yailin? En Enes, por Florida Oh, qué bien, ¿cómo está el clima en Florida? Ah, mucho calor acá Imagínate, en el norte mucho frío En Florida mucho calor, o sea Bueno, bueno ¿De dónde eres originaria, Yailin? Ah, soy cubana Perfecto ¿Cuándo tienes tu cita? El 27 de febrero De noviembre 27 de febrero O sea, ya en 13 días Ajá Bueno, vamos a empezar ahorita tu clase Pero déjeme nada más rápidamente Dame dos minutos de tu tiempo, Yailin Quiero saludar a la gente que se está conectando por primera vez Quiero ver cuánta gente nueva hay al día de hoy Cuántas personas nos están visitando la primera vez Y que están preguntándose ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay tanto relajo? ¿Por qué están estudiando? ¿Qué está pasando? Alonso, bienvenido Yuriana, bienvenida ¿Cuántas personas nuevas hay? Elizabeth, bienvenidos Dígame, yo soy nuevo para yo felicitarlos Vamos a ver cuántas más personas hay más nuevas Claudia, bienvenida Kari Lonchis Yuriana Bueno, pues a todos ustedes rápidamente Les quiero dar la más cordial bienvenida Y déjenme decirles que este es un grupo muy bonito Un grupo muy unido Donde nos apoyamos Sin conocernos Pero tenemos el mismo sentimiento La misma meta De ser ciudadanos americanos Entonces, si esa es tu meta Si ese es tu sueño Yo te invito a que te unas a este grupo Y te preguntarás ¿Cómo me puedo unir a este grupo? Muy sencillo Primeramente, sígueme Sígueme por favor Para que TikTok te pueda estar notificando Del contenido que tenemos Y puedas ir aprendiendo Todos los días yo te prometo Mira, yo me levanto a las 5 de la mañana A hacer TikToks 2, 3 TikToks de preguntas Y los preparo para que ustedes vayan estudiando durante el día No sé si lo han notado Pero mis TikToks en la mañana Son 3 preguntas 6 preguntas Para que ustedes vayan aprendiendo durante el día Preguntas diferentes Preguntas al azar Lo segundo que te quiero pedir Es si puedes apoyarme Y hacerte miembro Mira, aquí hay un corazoncito arriba Si te puedes hacer miembro de este grupo Donde dice 544 Eso que me va a ayudar Eso me va a ayudar A que TikTok me pueda Permitir llegar a más personas Entonces Si puedes conectarte aquí Y ser miembro aquí en el corazoncito Te lo voy a agradecer muchísimo Tercero que te puedo pedir Que me sigas en YouTube Vete a mi perfil Ahí en mi perfil está el link Para ir a YouTube Y sígueme en YouTube Estoy subiendo todos los videos Que tenemos en las clases A YouTube Para que si no puedes verlo Porque te quedas dormido O es muy tarde Vete a YouTube Y ahí lo vas a poder ver Por favor Ahí vas a estar viendo las preguntas Y lo puedes ir escuchando Mientras manejas Mientras vas en el tren Y pues bueno No me queda más que Decirte Gracias por estar aquí Y lo otro Último que quiero decirte Si quieres acelerar Tu proceso de aprendizaje Aquí abajo Hay un cuadrito Que dice series Ahí tengo 3 materiales De estudio Bueno, 4 Uno que son los audios Valen 5 dólares Son las 100 preguntas En audio Para que tú Lo estés repitiendo Constantemente Y puedas tú Pronunciar correctamente Entonces yo te invito A que inviertas 5 dólares En los audios Si tú me preguntaras Profe ¿Dónde empiezo? Yo te diría Empieza con los audios Los audios te van a ayudar A responder Y a contestar automáticamente Tengo un curso De lectura y escritura Que te va a enseñar A escribir Y a leer correctamente Y tengo un video de tips No estás obligado A comprar nada Déjame aclarar No estás obligado A comprar nada Todas las clases Son gratis Todas las noches Pero si quieres Acelerar tu proceso Y quieres ir con excelencia Aquí está Bajo La inversión De los 4 cursos Son 23 dólares Entonces Digo Creo que a veces Sale más caro Una hamburguesa Que los 23 dólares Pero bueno Bienvenidos Y vamos a continuar Con la clase Y espero que te esté gustando Gracias 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 Yelín Por permitirme hacer mi comercial No No Gracias Muy bien Pues vamos a arrancar Entonces con Yelín Vamos a continuar la clase Speech Gracias por los regalos Gracias Siguiente pregunta Name one state That borders Mexico Texas Perfecto Perfecto Preguntan Donde pueden comprar Lo que estoy ofreciendo Aquí abajito Hay un cuadrito Que dice series Aquí donde está mi mano Ahí los pueden comprar Bien contestado Name one state That borders Mexico California California Arizona New Mexico Texas Muy bien Siguiente pregunta During the cold war What was the main concern Of the United States Comunismo Bien contestado Si no pueden comprar Los audios por aquí Mándame un texto Y me los pueden comprar Directamente Y me los pagan Me los pagan por sale Ok Me los pagan por sale Si tienen algún problema Comprándolos aquí During the cold war What was the main concern Of the United States Respuesta Comunismo Comunismo Muy bien Siguiente pregunta What is the name Of the national anthem The star spangled banner Bien contestado What is the name Of the national anthem The star spangled banner Quedense Ahorita les digo Que tengo De la L400 Ahorita les digo Buena pregunta Bien contestado Haylin Va muy bien 4 de 10 Gracias Siguiente Who does Are you a senator To represent All the people Of the states Bien contestado All the people All people Perdón All people Of the states La respuesta Repito la pregunta Who does Are you a senator To represent All people Of the states Las tarjetas Vayan a mi perfil Allá Hay un link Que dice Compra aquí las tarjetas Ahí está mi perfil También Siguiente pregunta What are the two parts Of the U.S. Congress The Senate And the House Of Representa Perfecto Perfecto ¿Quién se confunde Con esa pregunta Todavía? A ver Vamos a ver What are the two parts Of the U.S. Congress The Senate And House Of Representatives Les tengo un tip Pero Me da un poquito De pena Decirlos ¿Pero quieren aprender Un tip Que les va a ayudar Con esto? Esto me lo pasó Rocío Rocío Que ayer Se hizo Ciudadana Lo voy a repetir Y escuchen Dice ¿Cuáles son Dos partes Del Congreso? ¿Ok? Escuchen What are the two parts Of the U.S. Congress Y la respuesta Dice así Por favor No me vayan No me vayan A criticar Si les doy este tip Pero lo hago Con mucho amor Para que se acuerden La respuesta Quiero que la digan Que diga Cenas Y te vas Para tu casa Sena Y te vas Para tu casa Sena And House Representa Dice Cuando digan La pregunta What are the two parts Of the U.S. Congress Cenas Y te vas Y te vas Para tu casa Repito ¿Cuáles son Dos partes Del U.S. Congress? Senat No lo agarró No sé si lo vuelvo a repetir Porque está muy De otro mundo Este tip Pero si les funciona Agárrenlo Si les funciona Agárrenlo Pero está muy bueno Última es que lo repito Senas Y te vas Cenas Y te vas Para tu casa Senat Al House Representa Mira What are the two parts Of the U.S. Congress The Senate And House Of Representatives Eso es alto nivel Si Exactamente ¿Qué opinas Del tip Yairín? Bueno Los tip Que usted está Dando Yo le digo Que son muy buenos Así que Cualquier cosa Está bien Perfecto Perfecto Solamente Es Spangli Solamente Los hispanos Podremos entender Este Este tipo Hablamos En clave Aquí Muy bien Siguiente Exacto ¿Verdad? Siguiente Continuamos What happened At the Constitutional Convention? The Constitutional Was Greening Excelente Mari ¿Cómo estás? Super Dice Ani What happened At the Constitutional Convention? Respuesta The Constitution Was Written Bien Bien contestado Bien contestado Espero que les ayude Ese tip Si les ayuda Agárrenlo Aquí tienen que agarrar De todo Para aprenderse Las preguntas De todo Ok Voy a hacer Nuevamente La pregunta Que enseñamos Hace un minuto Dice así Under our Constitution Some powers Belong to the states What is one power Of the states? Tick What is one power Of the states? Provide schooling And education Provide protection Police Provide safety Fire departments Give a driver's license Approve zoning And land use Muy bien Te voy a hacer Una más Nada más Para no dejar ¿Listán? What are two cabinet Level positions? The secretary Of defense And the secretary Of education Excelente respuesta What are two cabinet Level positions? Y la respuesta Es cualquiera De las secretarías Mi consejo Es que se aprendan Las más sencillas Yo si fueran ustedes Agarrar la de energía Y la de energía Educación Porque empiezan con E Pero ustedes Tomen la que más Les parezca conveniente Esta es la de Agricultura Comercio Defense Y siempre tienen que decir Secretary of Agriculture O Secretary of Commerce Díganlo completo Secretary of Energy Al Secretary of Education Exactamente Bien Yailin Te felicito 10 de 10 Te veo muy bien preparada Ya nada más Bien Profe Yo quería decirle Desearle muchas Permisiones Porque yo no participo Mucho en la clase Pero sinceramente Lo estoy viendo A suede Yo apliqué Desde mayo Del año pasado Y hasta ahora Fue que me he llegado La escuela Wow Ok Y tuvo un tiempo Que no lo veía Porque un poco Que me desilusioné Y eso Pero siempre Lo he seguido Desde Yo creo que Como usted empezó Yo empecé a seguirlo Ya Wow De verdad Sinceramente Que es una persona Maravillosa Usted tiene que ser Un ser humano Es maravilloso No creo que su esposa Te da queja Porque se ve Como persona Es maravillosa Gracias Decida Decida de verdad Primero es que Que me comunico Pero de verdad Sinceramente Que lo que está haciendo Lo está haciendo bien Y es muy bonito Gracias Gracias Ella me motiva mucho A hacer este tipo De cosas también Ella Ella me Me empuja A hacer esas cosas Porque Porque sabe Que Que podemos ayudar De alguna Si damos un granito De aire Y podemos ayudar A alguien Y es bendición Para esa persona Y para nosotros También Entonces No es que se ve Que lo hace Lo hace Con bondad Con deseo Con ganas De ayudar A las personas Eso se nota De verdad De mi parte De todas las elecciones Gracias Y la recibo Porque hasta el 27 de febrero No tengo mis entrevistas Claro Pero para también Muy bien Y si te podemos hablar Un día antes Para bendecirte Y decirte Buena suerte Lo hacemos Con mucho gusto Gracias Gracias Linda noche a todos Y éxitos Para todo el mundo Aquí Bendiciones Gracias a ti también Hasta luego Gracias Bye Bye Muy bien Muy bonitas las palabras Gracias Las agradezco mucho Ok El C Si lo pueden Ahorita si quieren Este Debo contestar La siguiente llamada Si quieren Comprar los audios O los videos Mándame un mensajito De texto Al final Los ponemos de acuerdo Mi C Es el mismo Número del teléfono Ok Mi C Es el mismo Número del teléfono Entonces Mándame un mensajito Diciendo Me quedo que quieren comprar Y nos ponemos de acuerdo Ok ¿Con qué tenemos el gusto? Con Marlene Marlene ¿Ya hablamos contigo Marlene o no? No recuerdo Ya ¿Cuándo hablamos? Ah Desde junio 26 Oh De veras Que bien te acuerdas Si Profe Perfecto Marlene ¿Cuándo tienes tu cita? Aún no me llega la cita ¿Cómo también no te llega? Ok Bueno Ya se tardó Marlene Ya Desde el 20 de enero Aplique Yo recuerdo Que ya nos habías platicado Marlene ¿De dónde nos llamas? ¿Y dónde es originaria por favor? Hablo de aquí De California Y soy de Originaria de México Perfecto Bueno Pues no le digan a Marlene Pero vamos a iniciar La N400 con ella ¿Cómo ven? Te tocó la N400 Con 5 definiciones Entonces Si les digo No me van a llamar Mejor los agarro así Por sorpresa Y Tenga 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 Ahí está Entonces vamos a empezar La definición La N400 con Marlene Si les parece bien Dice Me siento perdido Nelson Bonilla Nelson Te voy a explicar rápidamente Y la gente que está Perdido Durante El día que vas a la entrevista Te van a hacer 3 pruebas Y para toda la gente Les explico rápidamente El día que tienen ustedes Su entrevista Van a tener 3 pruebas La primera prueba Es de las preguntas cívicas Esas preguntas cívicas Son 100 preguntas Que te tienes que aprender Y de las cuales Tienes que pasar Solamente 6 Te van a hacer 10 preguntas Y si pasas 6 de 10 Pasaste la primera prueba La segunda prueba Es una práctica De lectura y escritura Te van a poner a leer Una frase como esta Que digas Que la leas What president is in the dollar bill Por ejemplo Que la vas a tener que leer Y luego te van a decir Que escribas una frase El agente te va A dictar Y tu has escribido Que el agente Te está dictando Y de esa manera Te van a evaluar Que tan bien Escribes el inglés Bien La tercera prueba Es la de la N Le llamamos nosotros N400 Y paréntesis Definiciones Que quiere decir Que te van a preguntar Exactamente lo que Le voy a preguntar Ahorita a Marlene Que es preguntas personales Si ha estado involucrada En algún crimen Si ha estado en la cárcel Alguna vez Si en fin Ese tipo de preguntas Pero para asegurarnos De que ella está Contestando correctamente Le voy a preguntar Cosas por ejemplo Definiciones Que quiere decir Que significa cárcel Y Marlene me tiene que explicar Que significa un policía Y Marlene me tiene que explicar Entonces De eso se trata Esta práctica Son tres prácticas Las que tienes que hacer Espero que esto No te aclare un poquito Lo que es la situación Y ahorita lo que vamos a hacer Brincamos de la parte De la N4 De las cívicas A la N400 Mañana tenemos Lectura y escritura Y así le vamos cambiando Ok Bueno Marlene ya se la sabe Porque ella es Ella es cliente aquí De este negocio Muy bien Vamos a empezar entonces Vamos a hacer lo siguiente Voy a hacer una pregunta A Marlene Que me conteste Yes o no Y después Le voy a preguntar Una definición De esa pregunta Para ver que Me conteste Y lo voy a usar En el pizarrón Para explicarles No se preocupen de eso Déjenme ver Cómo puedo manejar Esa situación así A ver si así Se ve mejor Espérame Déjenme ver Cómo me puedo Comunicar aquí Así lo vamos a hacer Sí, así lo vamos a hacer Espérame tantito Me están llamando De Hawái ¿Serán las vacaciones Que me van a dar O qué serán? Ok Marlene estás ahí? Sí Ok Vamos a empezar Primeramente La primera pregunta Dice así Have you ever claimed To be a U.S. citizen In writing Or any other way? No Ok Vamos a repetir Esta pregunta Y ahora voy a poner En inglés otra vez Y en español Y empiecen a responderla También ustedes Have you ever claimed To be a U.S. citizen In writing Or any other way? Uno Alguna vez ha afirmado Ser ciudadano estadounidense Por escrito De alguna otra manera Claim Es la palabra Que vamos a ver ahorita Quiero que escuchen Otra vez Claim Dice la palabra Have you ever? Have you ever claimed To be a U.S. citizen In writing Or any other way? Ya dijo ella que no Y está preguntando Si alguna vez Tú te has declarado Que eres ciudadano estadounidense Y la pregunta La palabra Claim Significa En español Afirmar O declarar Yo no voy a preguntar A Marlene Como si yo fuera El oficiero Voy a preguntar A Marlene What claim means? O what is claim? Que me dirías Marlene? What is claim? Claim is To say You are A citizen Excelente Respuesta To say That you Are A citizen Bien contestado Bien contestado Marlene Te felicito Gracias Claim Una definición puede ser Si se ve ahí el pizarrón Acláreme ¿Se ve el pizarrón ahí? ¿O se ve muy lejos? Lo puedo acercar más A ver si lo puedo acercar más Ahí está mejor ¿Verdad? Ahí está mejor Perfecto To say That you are A you a citizen Ok Entonces la gente Le puede preguntar A Marlene Marlene What is claim? Y Marlene dijo To say That you are a citizen Claim significa Que Que tú estás diciendo O afirmando Que tú eres algo Cuando en realidad No lo eres Entonces esa es la primera Definición Bien contestado Marlene Seguimos Si profe No te lo voy a hacer seguido Voy a ir faltándome Varias preguntas Ok Siguiente Have you ever voted In any federal State or local Election in the United States No, never ¿Qué me entendiste? ¿Qué te pregunté? Que si alguna vez He estado Mentalmente mal Ok Vamos a repetirla Y quiero que la escuches bien Ok Have you ever voted Have you ever voted? Va de nuevo Have you ever voted In any federal State or local Election in the United States Ya Que si alguna vez He votado En las elecciones Estatal, federal O local Exactamente ¿Y qué significa votar? What vote means? ¿Qué significa votar? Vote is To elect A Representant Exacto To elect A leader A leader O a president O a Puede ser O president También En fin Ustedes pueden decir Un líder Un presidente Un gobernador Un representante A representative En ese caso sería A president O elect A president Eso significa votar Muy bien Vamos muy bien Ya pedí plumones nuevos Para mañana Este ya Este lo voy a tirar hoy Mañana tengo plumones nuevos Sin falta Muy bien ¿Cómo vamos? ¿Se está quedando claro Esto que estamos haciendo? No quiero crear confusión Quiero que estén todos claros Y entendiendo A ver Confirma A ver si están entendiendo Lo que estamos haciendo Si ya lo voy a tirar hoy Y puede responder Nada más To elect Correcto Bien Perfecto Muy bien Vamos muy bien Le voy a hacer una pregunta A Marlene también Que estoy asumiendo Que la saben Pero quiero preguntarles A ustedes Y a toda la clase ¿Qué significa Ever? ¿Ever? Ajá Porque esa pregunta Esa palabra viene Como en 50 preguntas Y estoy asumiendo Que ya se la saben Pero vamos a ver Escucha Dice así Have you ever Ever ¿Qué significa ever? ¿Alguna vez? Exacto Bingo 10 Tienes bien Marlene No tengo estrellitas Esas que las hacíamos Y se las ponemos En la frente Si no se las ponía Ahorita a Marlene Ay ya me aprendí Como una 65 definición Así se nota Ever significa En español Alguna vez Déjenme decirles Que mucha gente Está aprendiendo Eso hoy Y algunos seguramente Pensaban Que ever era nunca Pero déjenme decirles Que la palabra Never Es diferente Quiero que se den cuenta Son dos cosas diferentes Esta es una cosa Y en ever Significa Nunca Nunca Son dos cosas Diferentes Dice Ivonne Que lo aprendió Yo porque lo aprendí Entonces Vean la diferencia Una tienda de led Son parecidas Pero una se dice Ever Y la otra Se dice Never De hecho Así como Creo que hasta Ahí tengo un amigo Que se llama Ever También Entonces Ahí no hay pierde Ever Muy bien Entonces Esto quedó claro Déjenme decirles Quien aprendió Eso el día de hoy Que ever Significa alguna vez Quien lo aprendió Hoy ahorita Sean honestos Luna Que bueno Que estás aprendiendo De eso se tratan Estas clases Que aprendan Muy bien Perfecto Gracias por ser honestos Eso me permite A mí continuar Con la clase Muy bien Vamos a continuar Esto con la clase Siguiente pregunta Que le voy a hacer A Marlene Dice así Have you ever been Declared legally Incompetent Or been confined To a mental Institution ¿Qué me responde Marlene? No No Ok Lo voy a repetir En español En inglés Yo sí en español Para que lo entienda A todos Have you ever been Declared legally Incompetent Or been confined To a mental Institution Cinco ¿Alguna vez Ha sido declarado Legalmente incompetente O ha estado Confinado En una institución Mental? ¿Qué significa Legally incompetent? Legally incompetent Es a person Not able To make decisions Wow Bravo Una persona Not able Significa No capaz Not able To make Decisions Decisions Exactamente ¿Y por qué no puede Tomar decisiones Marlene? Porque no es competente Para poder hacer Cualquier situación Exacto Porque a lo mejor Tiene un problema mental A lo mejor Tiene alguna enfermedad Que no le permite Tomar decisiones A lo mejor Está bajo un medicamento Que no le permite Tomar Fuerte Que no le permite Tomar decisiones Todo eso significa Legalmente incompetente Que no puede Firmar documentos ¿Verdad? Por eso es que no puedes Tú Comprar autos O casas Cuando tienes problemas Este De ese tipo De naturaleza Entonces puede decir A person Not able To make decisions Una persona Que no puede Tomar decisiones Luna Están preguntando ¿Cuál es tu nivel De inglés? ¿Marlene? ¿Cuál es tu nivel De inglés? Están preguntando Mi nivel de inglés Es Del 1 Del 1 Del 1 A 10 Es como Un 3 Ok Como un 3 Ahí va Perfecto Pero ya ha aprendido Bastante Marlene Marlene Ha estado Con las clases Desde Uff Ya sin el ratito Con nosotros ¿Verdad Marlene? Sí Y ha aprendido Mucho Siempre ha participado Y te agradezco Mucho Marlene Tu apoyo También Gracias a usted Y miren Ya se aprendió Las definiciones Marlene Está lista Es más Yo creo que hasta Le dan chamba Ahí mismo El día De la entrevista Capaz Que hasta sale Con trabajo Y chamba Ahí ya Todo listo Primero Dios Nunca digas Que no Siguiente pregunta Ok Vámonos Con la siguiente pregunta ¿Se imaginan Tener un contacto Ahí En migración Que Marlene Nos eche la mano Hombre No Ok Seguimos Primer Siguiente pregunta Have you ever Persecuted Either directly Or indirectly Any person Because of race Religion National origin Membership In a particular Social group Or political opinion No Voy a repetir La pregunta en inglés Y en español también Have you ever Persecuted Either directly Or indirectly Any person Because of race Religion National origin Membership In a particular Social group Or political opinion 12 alguna vez Persiguió Directa o indirectamente A alguna persona Debido a su raza Religión Origen nacional Membresía En un grupo social En particular O una opinión política Ok Esa es la pregunta Número 12 Y ella dijo que no Básicamente Lo que están preguntando Es si tú alguna vez Has Has lastimado A alguien Por su raza Religión Etcétera Entonces voy a preguntarle Ahora a Marlene What persecuted means Yo tengo que hacer Una aclaración De esta palabra What persecuted means Marlene To hurt To hurt someone Very good Very good Exacto Why Because what Because race Religion Si va muy bien To hurt someone Por su raza O por su religión For their religion Ajá O race O race Que es la aclaranza Perfecto Voy a aclarar Quiero que me pongan Atención por favor En esta particular Porque yo Me he enterado De que algunas personas No se las dieron Por buena Por una mala Interpretación De esta De esta No tengo cursos Ya casi lo tengo Terminado André El curso de definiciones Lo voy a tener que hacer Pero quiero explicarlo También Entonces voy a tener Lo que hacer En los próximos Necesito un poquito Más de tiempo Pero en eso Ando trabajando Ok Regresando a la clase Persecured Persecured Si tu no quieres Traducir como se puede Si interpreta En español Ustedes podrían decir Que es perseguir ¿Verdad? Como perseguir ¿Verdad? Si Suena como esto En español Pero déjame decirte Que en inglés No es perseguir Y ese es un error Que cometemos Los hispanos Cuando traducimos Persecured Como perseguir Persecured La palabra literal En inglés Es más fuerte Es más fuerte Y causa más daño Te voy a dar Algunas palabras Que tu puedes usar Para decir Persecured Marlene usó Too hard Y hard Significa Lastimar Puede usar también Maltreat Maltreat Significa Maltratar Entonces Quiero darte la idea Que la palabra Persecured Significa Lastimar a alguien O atacar a alguien Exactamente O significa Maltratar a alguien Físicamente Entonces Si tu le dices A la gente Que Persecured Is to change O to follow Te va a poner Tacha así No Persecured Vas a usar To hard O to maltreat Y me gustó Como lo usó Marlene Ella dijo To hard Y hard Dijimos que lastimar To hard Someone Marlene Que significa Someone Perfecto Alguien Perfecto To hard To someone Perfectamente Bien De hecho Estaba bien To hard Someone O maltreat Someone Bien Así es Correcto Estaba bien Perdón Dice Lastimar A alguien Esa puede ser La opción Uno O pueden decir Maltreat Como se dice esto Maltratar Viene de maltratar Maltreat Someone Y esto se pronuncia Yo sé que muchos Tienen problema Para pronunciar esto Aquí tiene el número Uno Miren Y como dice Uno en inglés One Someone To have Someone To maltreat Someone Es lo que pueden decir Con una Cualquiera de las dos Pueden decir Maltreat O mistreatment También está bien dicho También Cualquiera de esos Pero yo lo que quiero Es que den la idea De que es Es algo Algo más allá Que solamente Perseguir a la persona Ok Les quedó clara Esa Esa Este Si buscan Si buscan Ok Busca Busquen Cuando busquen Busquen en Google Póngale En inglés Póngale Es más Se lo voy a enseñar Se lo voy a enseñar Para que vean Que es verdad Lo que le estoy diciendo Tengo un segundo Póngale lo siguiente Póngale Persecuted Meaning Miren Persecuted Y dice ahí Hostility Ill treatment Especialmente Por la inicidad Y pueden usar Palabras como Abuse Ya vieron Victimize Harass Vieron Póngale Póngale Persecuted Meaning Significado En inglés No lo pongan En español Porque si lo traducen Les va a poner Perseguir Y la traducción No es correcta Es lo que les quiero Dar a entender Vean La definición En inglés Vean la definición En inglés Para que puedan Dar la explicación En inglés ¿Verdad? Ok Marlene Vas muy bien Gracias Van muy bien A ver ¿Cómo va la clase? ¿Están aprendiendo? Lo estoy confundiendo ¿Cómo van? A ver Denme señales De vida ¿Cómo vamos? Dice ¿Cómo te las aprendiste Marlene? ¿Cómo te aprendiste Las definiciones? Las escribí En mi red Y me voy aprendiendo Bueno Y me aprendí 20 Por Cada día Wow Te digo Vas a pedir trabajo Ahí te lo van a dar Seguramente Ok Vamos a continuar Vamos a continuar Vamos a hacer unas más Seguimos Seguimos No puedo poner Todas las definiciones Porque Algunas palabras Son muy sensibles Y TikTok Me puede quitar La El en vivo Ya me pasó una vez Y no lo vamos a permitir Vamos a hacer Una de las últimas Vamos a ver Dice así Oye ¿Cuál vamos a hacer? Una que no hemos hecho antes A ver Marlene Pon atención A lo que dice ¿Qué? 30 Have you ever Been a habitual drunkard? Si tú eres Have you been a habitual drunkard? Drunkard No No La palabra es esta Drunkard ¿Qué significa drunkard? What is drunkard? Marlene Someone who drink much alcohol Wow Impresionante No Ya para que necesitamos a Alexa Ni a Google Ya con Marlene Tenemos suficiente A ver Repítelo otra vez A person A person Who drink Ajá Too much Ajá Alcohol Excelente ¿Y qué me dijiste con todo eso? Es una persona Que bebe mucho Exacto ¿Cómo la ven? ¿Le damos el premio Nobel o no? A person who drink too much alcohol Bien contestado Una persona Una persona Que toma Mucho alcohol Bien Bien contestado Eso significa La palabra Dronca Ahora por favor No porque ya aprendieron La palabra dronca Van a estar insultando Al compadre El fin de semana Decirle Ay compadre Eres un dronca No, no, no Ni les va a entender No, no, no O sea Están aprendiendo Pero para Para el examen Y no para estar ofendiendo Al compadre El fin de semana Ok O a la comadre No, le voy a decir Comadre Este es muy dronca Y le voy a decir ¿De qué estás hablando Comadre? ¿Sale? Ok Quedó claro Este concepto Dronca Voy a repetir la pregunta 30 ¿Has tenido Habitual Dronca Habitual Dronca Dronca Significa A person Who drinks Too much Alcohol Ok Las definiciones Vayan a mi perfil Allá hay un link Y en ese link Tengo las definiciones También Ahí las pueden encontrar También Muy bien Vamos a hacer otra más Oigan Yo son casi Las 11 de la noche Ya son casi Las 11 de la noche Vamos a continuar Vamos a hacer Dos más Dos más Escucha la siguiente pregunta Have you ever given Any US government officials Any information Or documentation That was false Fraudulent Or misleading No 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 Voy a repetir la pregunta En español Alguna vez le ha dado A algún funcionario Del gobierno De los EU Información O documentación Que fuera falsa Fraudulenta O engañosa O engañosa No 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 Quiero que pongan Atención En esa palabra Lo voy a poner Otra vez en inglés Y quiero que pongan Atención Donde dice Misleading Escuche Es la última palabra Have you ever given Any US government officials Any information Or documentation That was false Fraudulent Or misleading Misleading ¿Escucharon? Ok Marlene What is misleading Misleading Is Give False Information Exacto Lo pueden resumir O sumarizar False Information Misleading Is false Information Confusing Information Exacto Lo pueden también decir Confusing Information Muy bien Confusing Information También False Information No se complique Mucho la vida Lo que les sea Más fácil De recordar Eso significa Ok Entonces repito La pregunta Dice así Y quiero que pongan Atención Have you ever given Any US government officials Any information Or documentation That was false Fraudulent Or misleading Misleading Is false information Or confusing information No se ve eso ¿Qué es lo que no ven? Perdón La parte azul Ahí se ve mejor Ya mañana tengo plumones nuevos Porque ya se me acabaron Muy bien Vamos a hacer la última Pregunta Porque ya se hizo tarde Ya se hizo tarde Dice así Marlene Siguiente Sí Have you ever been removed Excluded Or deported From the United States? No Never Never Exacto ¿Qué te preguntaron Marlene? ¿Si la entendiste? Sí Que si alguna vez Me han deportado O O Sacado De los Estados Unidos Exacto Wow Deported Ahí está Marlene What deported means ¿Qué significa deportado? Expelled From the United States Wow Marlene Expelled From The United States Exactamente ¿Y qué significa La palabra Expelled Expelled Es deportado Expelled es Expulsado En español Expulsado O sea que Catapun Los mandan De regresiones Es deportado Expert Deported Means Expelled From the United States Bien contestado Ok Antes de terminar La clase Antes de terminar La clase Quiero decirles Que tengo un video En YouTube Que todos Pueden ir a ver Búsquenme Como el profe De la ciudadanía En YouTube ¿Verdad? Y vayan A ver un video Que tengo De la N400 En inglés Y en español Déjenme mostrárselo Rápidamente Si van a YouTube Y me buscan Como el profe De la ciudadanía Dime un segundo Van a ver aquí Donde están Mis videos Hay un video Que hice Como un mes Es este Miren Búsquenlo Dice Preguntas De N400 Inglés Y Español ¿Ya lo vieron? Sáquenle fotos Dice Preguntas N400 Inglés Y Español 2023 Que es la misma Todavía Le van a dar un click Y le saca Este video Ahí no Donde Les está explicando Las preguntas De Have You Ever Una por una Miren Tanto en español Como en inglés Ok Entonces Pueden verlo ahí Para que se vayan Familiarizando Con el proceso De la N400 Con su definición Entonces ahí está Completamente gratis Marlene ¿Estás ahí? Si Ok Perfecto Ahí está Gracias Vamos a continuar Con una definición más Y vamos a terminar la clase Un poquillas Aquellos Tarde Pon mucha atención Eh Barlene Dice así la pregunta Pongan mucha atención Todos 45 Do you support The constitution In form of government Of the United States Yes I do Oh my goodness Acuérdense Cuando la pregunta Ya empieza Con do you support Es donde Ustedes van a cambiar Hasta de posición Y hasta De color Y todo Hasta le van a hacer Así el pelo De un lado a otro Y dicen Do you support Yes I do Ok Porque se están preguntando Si tu apoya La constitución Escúchala bien 45 Do you support The constitution In form of government Of the United States En español Dice lo siguiente Apoya la constitución Y forma de gobierno De los Estados Unidos ¿Y qué me respondiste Marlene? Yes I do Yes I do Quiere decir Si yo acepto Ahora Si te preguntaran What is the constitution Marlene? The constitution Ah Si me lo sé The constitution The 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 Siguiente Pregunta porque no todo, es la pregunta es la primera pregunta, pero al revés inversa, volteada, cambalacheada ahí está, muy bien Marlene, siguiente pregunta ¿sabes el ojo de la Iglesia a los Estados Unidos? sí, sí si te llegan a preguntar Marlene, lo voy a repetir lo voy a repetir para que la escuche sí ¿sabes el ojo de la Iglesia a los Estados Unidos? ya dijo, yes, I do si te preguntaron, ¿qué significa all of allegiance? a promise to be loyal to the United States perfecto ¿qué significa all of allegiance? tomele foto también a esta, es a promise to be loyal ¿qué quiere decir eso? ahorita lo voy a explicar to the United States una promesa de ser leal a los Estados Unidos cuando te preguntan ¿qué es la all of allegiance? quiero que te lo grabes all of allegiance significa promesa de lealtad promesa to be loyal to be loyal to the United States la promesa de ser leal a los Estados Unidos ¿y qué significa la promesa de la Iglesia? significa que vas a ser buen ciudadano vas a respetar las reglas de este país vas a respetar al presidente etcétera, etcétera eso es lo que significa all of allegiance la próxima clase les voy a dar más información pero es sumamente importante que entiendan lo que significa all of allegiance tan importante es que te la preguntan dos veces obey the laws exactamente Noelia, muy bien la siguiente pregunta escúchenla do you understand the full oath of allegiance to the United States? yes perfecto la siguiente pregunta ya tenemos que terminar are you willing to take the full oath of allegiance to the United States? yes muy bien la siguiente if the law requires it are you willing to perform non-combatant services in the U.S. Armed Forces? yes, I do excelente y la última if the law requires it are you willing to perform work of national importance under civilian direction? yes, I do perfectamente muy bien déjeme ya bajar esto ahora sí muy bien pues qué les pareció la clase qué te pareció Marlene? muy bien perfecto perfecto pues muchas gracias eres muy inteligente muy aplicada respondiste todos al pie del cañón te felicito de verdad muy bien preparado oiga profe no me hace una preguntita chiquita chiquita por favor chiquita preguntita yo sé que las más comunes son como 50 más o menos pero te saben bastantes definiciones Marlene ¿te quieres aprender más? pues si hay más más me aprendo oh mira dice Rosa que son 75 que son 75 definiciones pues bueno vamos a buscarlas no recuerdo yo tengo una hoja que les mandé la vez pasada que si van a mi perfil ahí están las definiciones que yo les mandé la vez pasada fíjeme cuántas son ahí ahí son bastantes son como 100 las que yo les mandé pero déjame ver las que yo les mandé las que están en mi perfil son bastantes son no sé cuántas no las he contado pero son bastantitas pero este chiquense chiquense las que están en mi perfil son demasiadas definiciones no creo que se echan como exacto son como 300 pero no chiquense las de mi perfil son bastantes yo yo sería de la idea que mejor vayan por las más comunes pero Marlene tú estás súper súper bien preparado muchas gracias pero sabes que me voy a llevar eso de tarea para contar cuantas son y darles una idea de cuantas se tienen que preparar más o menos es un buen punto que yo voy a preparar para la próxima clase buena idea bendiciones gracias ok ya me canse ahora si les gustó la clase como vamos con los likes a ver vamos 216 perfecto gracias por llegar a 216 les gustó la clase a ver díganme que aprendieron hoy aprendieron también de eso se trata de esto que aprendan todos los días que aprendan a 216 a 216 a 216 a 216 a 216 a 216 a 216